Olave cuando impactó la pelota Gastón Fernández. El arranque de Vázquez, Mercado. Pero es lo que hablábamos en la jugada. Interpretación. Totalmente, lectura de la prueba, como dirían el derecho. Capitán buscándola a Noir. La persigue Mercado. La tiene Tito. Tito es Noir, qué buena maniobra. Debezboca. Qué bien que la hizo Noir, está con confianza Noir. Espira Esperdutti. El centro va a sacar pelota. La van a buscar a Noir. Saca Mercado. Ferracuti. Espira Esperdutti. Parca Mercado. 14 contra 14. Sigue el de Neubes. Ayuda a Baranía. Tira. Con este 0 a 0 por ahora de Neubes y Estudiantes. Aquí la tiene Ferracuti. Parca Mercado. De pelota, lo que dice Torrente. No quiere que la dividan. Pero eso es lo que hizo Neubes durante todo el segundo tiempo. Comenta Lewandowski en fútbol para todos. Esto está 0 a 0. Últimos 30 segundos. Aquí se viene Ferracuti. ¿Qué dice Torrente?